Tremenda clase de Tureti. Lucy, tranquila. Ay, Lucy, vieja, que nos has dado un susto. La gente regando en las redes que te habías muerto, que te habías muerto. La gente me escribía desesperada. Eso no se hace. No, eso no se hace. Eso es lo que yo decía. Decía, ¿cómo se nos va a ir? Lucy, ¿cómo vamos a perder a nuestra Lucy? ¿Cómo se nos va a ir como agua entre las manos? Gracias a Dios que estás bien. Más fuerte que nunca. Porque mira el video que subió, mira. Sucio. Ustedes son unos sucios, unos hediondos, falta de moral, narcisistas, psicópatas, que viven de sudor de lo demás. Ahora le están diciendo a la gente que yo me morí, ¿no está? Para quitarle dinero a la persona. Porque eso es lo que tú quieres hacer. Quitarle dinero a la persona y decir que me están fumando un funeral. Ponme corazones para que me quitan la directa, madre, porque yo estaba muerto. Porque aquí están bien metidos. Usted está metido donde quiera. Yo estoy muerto, ¿no es verdad? Ay, sí. Tú estás muerto. No me veas que estoy muerto. Adilísimo. Yo soy un espíritu de luz. La rescingada de tu madre, ¿no es el mismo, ok? La rescingada de tu madre. Mata a tu madre. Mata a la llaga. Coge a tu hijo y ponle las hojas para que los jugas son. Y ya no será. Bueno, como pueden ver, está muy bien. Está muy bien de salud, de ánimo y de todo. Tú preocúpate cuando la veas a ella así apagadita. Ay, 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 ay. Ahí ya preocúpate. Pero si tú la ves así insultando, cagándose en todo, es que estás muy bien. Para toda esa gente que me escribió otra ola, dicen que Lucy murió, que dicen que Lucy, caballero, no le dan caso a esas páginas. No le dan caso a esa gente que no tiene rostro. No le dan caso a esos locos que se pasan la vida inventando historias porque no tienen un contenido que poner. Porque no tienen nada en qué basarse. Ay, por favor, no le dan caso a esa gente. Ahora vieron que yo soy, mi novio es el manager de mi campaña. Ustedes vieron eso. Que ahora es la bola o ta ola y le están pegando los tarros. Y o ta ola o ta... La gente está loca. Están locas. No tienen nada que decir. No tienen nada que hacer. No tienen por dónde atacar. No tienen por dónde disparar. Entonces se inventan unas películas. Se inventan unas cosas. Se inventan. Ay, Dios mío, qué ganas tengo de ganar. Ay, qué ganas tengo de ganar, señor. Ya de una. Para verlo todo claro, claro, clarísimo, clarividente. Gracias a los espejuelos.